¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un montón de historias que como único punto de unión tienen la Segunda Guerra Mundial, que no es poco. Así que con todas estas pequeñas historias también están agrupadas en diferentes secciones. Presumo que habrá que hacer cierta planificación antes de escribirlo. Hay que planificar dentro de cada una de las secciones para darle cierta coherencia dentro de la sección, aunque realmente estamos hablando de historias que no tienen un nexo entre ellas, más que el hecho de que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial o están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho, bueno, pues de hacer un libro o hacer libros con contenidos de este tipo es parte de la misma premisa que el blog. O sea, el blog desde el principio estaba basado fundamentalmente en contar pequeñas historias, anécdotas, curiosidades que no aparecen eventualmente en los libros de historia. O que los libros de historia pasan como muy por encima. Porque claro, yo lo que sí he visto es que hay muchísimos libros que hablan de grandes batallas, yo que sé, vamos a hablar, yo que sé, del día D. Por ejemplo, hay millones de libros hechos sobre el día D, donde la batalla está en grado, la batalla del curso, no sé, o incluso bibliografías del personaje, ¿no? Y tocar ese tipo de temas, pues que siempre es una cosa que me ha gustado. Entonces, yo parto de una idea, es que, ¿qué me gustaría leer? Y entonces, bueno, pues aunque me gusta leer mucho, pues también me gusta leer cosas curiosas, pequeñas pinceladas de la historia. Y de ahí viene, pues el hecho de escribir así libros con esa serie de pequeñas pinceladas de historia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, no, hay veces que te tienes que preguntar eso. ¿Qué quiero escribir? O, bueno, ¿qué me gustaría leer a mí como lector que le gusta la historia? Eso yo creo que es un punto muy, muy, muy acertado. Escucha, investigación, fuentes, propuesta editorial, tú le dices primero a la editorial o tú empiezas a hacer y dices, oye, mira, que estoy haciendo un libro de este tipo. Bueno, lo cierto es que la idea del libro es una cosa, ya que escribir un libro así con historias de estas, tanto como este, como la anterior, daba la cabeza hace tiempo. Lo que pasa que, bueno, gracias a poder empezar a colaborar con las revistas Muy Historia, pues ellos mismos vieron, bueno, por el potencial de este tipo de historias y tal, y me propusieron y dices, no, no, ¿qué te parece hacer esto? Y dices, mira, pues es una idea que yo tenía. Y la cogieron con entusiasmo, vieron que era una buena posibilidad de poder divulgar la historia de una forma curiosa y que llegue a más gente. Sobre todo, ya más gente de la que ya es realmente aficionada a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que el libro anterior tuvo una acogida bastante buena y aquí ya estamos con un segundo. Pues bueno, oye, siempre que te den esa acogida, porque bueno, Pinolia, para quien no le suene la editorial, es bastante nueva, pero sí que es una, no una fusión, una joint venture, si quieres, de publicaciones y editorial, ¿vale? Si te parece, vamos a bucear un poquito entre las más de, más de doscientas microhistorias, ¿no? Doscientas y pico he llegado a contar. Bueno, la verdad es que si te digo la verdad, no sé decirte la cantidad exacta. Es lo que te digo. Sí, ¿por qué? Porque la verdad es que hay tantas historias, tantas historias curiosas y peculiares que contar. Porque lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un conflicto bélico que duró seis años. Y si tomamos también años previos a la guerra, porque hay situaciones anteriores como la posguerra, pues imagínate tú, si da para poder sacar pequeñas historias, o sea, para muchísimos. Yo he ido contando y me he quedado en el índice en doscientos y digo, y ya, y más, digo más de doscientos, o sea, claro, claro, claro que da y para veinte libros de estos. Bueno, pues más de doscientas microhistorias, secretos, intrigas, misterios, ¿no? Como pones en el libro, que tiene recopilados en el libro. Y hemos dicho que es exclusivamente, como tú me has dicho, del acontecimiento más bestia del siglo XX y tal vez de casi casi de la historia de la humanidad. Y ahora que lo dices, ¿cuándo se firmó realmente la rendición de Europa? Porque yo aquí tengo dos fechas, según donde mire. Bueno, lo cierto es que, bueno, digamos que inicialmente los alemanes se rindieron a los aliados, vamos a llamar a los occidentales, y se firmó el día 8. Lo que sucede es que, claro, los soviéticos no estuvieron en ese momento presentes, o a menos no estaban presentes, digamos, en la tentación. Y dijeron, no, a nosotros no nos basta con que se rindan a vosotros. Queremos que también se rindan a nosotros. O sea, que digamos que los alemanes tuvieron que irse dos veces, uno a los aliados occidentales, a la Unión Soviética que la que hacía por el este, digamos, su propia guerra, ¿no? Entonces, claro, les parecía que ellos estaban, digamos, así como ninguneados en esa primera firma, y entonces tuvieron que hacer esa segunda firma. Y luego también hay otro hecho curioso, es que, digamos, los usos horarios no coincidían con respecto a fechas, y por eso también baila ahí un día de un lado a otro. Es verdad. Bueno, pasa en Pearl Harbor también, ¿eh? Según uno u otro te va a decir un día u otro. Pero bueno, bueno, claro, dice, los soviéticos decían, oye, que Berlín la tenemos nosotros, ¿ahora quién te vas a rendir, no? Dices, hostia. Claro, efectivamente. Ellos pensaban que ellos habían conseguido hacerse con la capital, y es decir, habían puesto un esfuerzo muchísimo más grande en combatir a Alemania. A Alemania, entonces, claro, decían ellos, pues oye, pues nada, queremos que eso nos rinda a nosotros, en exclusiva a nosotros. Y por eso fue la historia. Y, sin embargo, prisioneros de guerra hubieron durante mucho tiempo, aunque Alemania se rindió en el 45. Y hablas de un prisionero, prisionero entre comillas, ¿vale? Que no regresa, que en su momento lo fue, pero no regresaría a su patria hasta el año 2000, cuando realmente se aclararon de dónde era ese hombre, ¿no? Porque nos vamos a la Unión Soviética, y uno de estos prisioneros, no lo podemos repatriar, ni sabemos qué hacer con él. En Moscú tenemos un problema. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues es el caso de un hombre que, claro, a raíz de la situación de la guerra, de las heridas, etcétera, pues bueno, pues digamos que pierde un poco, digamos, el sentido de lo que, de dónde está. Luego, además, es que no solamente es el hecho de que pierda sentido, es que además, encima, él habla de tal manera que no le entienden. Y piensa que, bueno, pues que no está bien de la cabeza. Está incluso, lo meten incluso en un... En un psiquiátrico o algo así, en un manicomio, vamos. Exactamente, lo meten en un... Sí, sí, o sea, en un psiquiátrico, está durante un montón de tiempo en un psiquiátrico, y nadie sabe quién es, porque habla muy raro, nadie entiende lo que quiere decir, no se sabe explicar con los demás. Total, que tras, después de muchísimo tiempo, pues en una investigación así, digamos, casi por azar, pues se descubre quién es. Y entonces, pues no puede volver a su tierra, pues hasta ya unas fechas muy lejanas del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que es una de esas situaciones en las que quedas como perdido así un poco en el limbo, y eso, pues realmente es muy triste la situación de este hombre, porque realmente no estaba el loco ni nada por el estilo, sino lo que realmente es que nadie lo entendía, y nadie comprendía que su lengua, pues no fuera la que tenía en ese momento. Lo que ahora recuerdo ahora mismo era la nacionalidad de este hombre. Pues como cuentas en tu libro, era húngaro. Húngaro, exactamente, húngaro, exactamente, era húngaro, ahí está, eso es, era húngaro. Y entonces, bueno, pues este hombre, la verdad es que, bueno, pues, encuentras con que nadie sabe dónde estás, y ya pues hasta ya, estamos hablando ya del siglo XXI, pues ya sabe quién es, entonces ya cuando se le reconoce en su país, etcétera, ¿no? Pero realmente, pues es muy triste, ¿no? Que te tires todo prácticamente una vida en la que nadie te entienda, y nadie sea capaz de saberlo. Y fue toda una cuestión de azar, porque fue un médico que reconoció él, de alguna manera, el idioma, y fue gracias a eso, pero acabó de muchos años. Es increíble cómo se puede encontrar una situación de ese tipo. O sea, se habría vuelto loco del todo, vamos, que no es lo mismo. No es para menos, ¿eh? No es para menos. Bueno, pues ya ves, aunque hay quien tuvo más prisa en escapar, ya en los Estados Unidos hay muchos fugas, ¿no? Pero tú cuentas una, que, bueno, en Estados Unidos hubieron más de 300.000 prisioneros alemanes, en uno de esos campos de concentración, de estos cientos y cientos que estuvieron diseminados por todo Estados Unidos, de, bueno, eran prisiones y también podían hacer trabajos para la América rural, sobre todo, etcétera. Pero, bueno, el tema es que hubo intentos de fuga. Otra cosa es donde iban a ir. Y tú la titulas como la gran evasión, pero alemana, ¿verdad? Sí, porque en realidad, en este caso, claro, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la historia de la gran evasión, la historia que cuenta la película de la gran evasión, que es, escapan, digamos, de un territorio enemigo, pero tiene la posibilidad de saltar a un segundo país que no es enemigo tuyo. Eso es lo que me... Sin embargo, estando en Estados Unidos, que vas al norte a Canadá, que también es enemigo tuyo, vas hacia el sur, que está México, que también es un... o sea, es complicado. Pero aún así, aún así, pues hubo una fuga bastante importante de personas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, curiosamente, que se diera este tipo de situación, pues, no es tampoco tan, digamos, tan rara. Porque lo cierto es que los prisioneros que estaban en Estados Unidos, precisamente, con esa tranquilidad que, digamos, queda decir, no se pueden escapar porque están lejos de cualquier sitio donde les puedan ayudar, pues, la situación era, digamos, bastante más relajada que poder ser en un campo de prisioneros, además. Entonces, bueno, pues, se produjo una fuga importante. Y creo que incluso sobre esa misma fuga, hay una película que habla de ese hecho de... Bueno, se llama Franz Borberda, que fue un piloto alemán que consiguió huir y llegar el curso alemán y seguir combatiendo. O sea, que incluso se dio el caso de que se pudieron escapar. Pero, bueno, la verdad es que sí, se produjo una evasión bastante significativa de prisioneros. No tan espectacular como la que sucedió en la consecuencia en la película de la gran evasión, pero sí que fue bastante curiosa del hecho de que se escaparan también bastantes. Y, claro, por lo que nos explicas, ahí los estadounidenses, el pueblo estadounidense, pues, se quejó de la organización y que, oye, que estáis siendo muy buenos con los prisioneros, están mejor alimentados que nosotros, ¿no? Claro, sí. De hecho, salían del campamento, digamos, con relativa facilidad. Iban a trabajar al campo, a trabajar en las tiendas, en los comercios de la población. Y había una relación bastante, digamos, vamos a decirlo, cordial con la gente de las poblaciones de los alrededores. Y, claro, pues, estaban, digamos, en semilibertad, por decirlo de una manera. Podían disfrutar de un montón de ventajas. Podían jugar al fútbol, podían hacer subteatro, una serie de cosas que, bueno, que también se dan en otros campos, pero que aquí era como una actitud bastante más alejada, desde luego. Sí, desde luego eran unos... Y no había alambre que podía haber en Alemania o en otros sitios. Pero si nos vamos a... Bueno, pues, a otros lugares, vámonos a otros extremos, ¿no? Y otro escenario que no sean los alemanes. Por poner el ejemplo de la famosa fotografía de un soldado aliado siendo decapitado, de esta que llegó a aparecer hasta en la revista La Life, creo que es. Se han visto muchas fotos de animaladas a los chinos. Pero, claro, a los chinos esos da igual. Pero que un asiático se lo haga un occidental, eso ya fue todavía más animal en Estados Unidos. Que fue esta decapitación de un soldado... Bueno, estadounidense al principio, pero tú me contarás que no lo es. No, sí. Al principio, fíjate, al principio se creía que era estadounidense. Incluso se pensó quién era. Un piloto llamado Newton. Bill Newton, quiero recordar que se llamaba. Y lo cierto es que a este minuto le pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no es el de la foto, ¿no? Posteriormente se descubrió que era un australiano llamado Leonard... Leonard George, me pones aquí, sí. Perdón por la pronunciación, pero bueno, creo que se llamaba... Y bueno, pues realmente fue, en este caso, desde que fuera estadounidense o fuera australiano... Creo que parte, toda esta situación resulta una, digamos, algo bastante, digamos, bestial. Por el hecho de que está basado en una mentalidad que tenía el ejército japonés en la que ellos no consideraban la rendición como algo ronable. O sea, que cualquiera que se rendía no consideraban que tuvieran derechos. De hecho, Japón no había firmado la convención de Ginebra. Exactamente. Entonces, claro, para él, pues eso era un deshonor. Y entonces la gente que se había rendido no merecía ningún trato correcto por ese hecho. Pero es que además, después de todo esto, en el caso de esta situación, es que se hizo incluso hasta concursos entre oficiales japoneses, incluso publicados en diarios japoneses, en los que se vanagloriaban del número de soldados decapitados con sus espadas. O sea, estamos hablando de cosas tremendas, ¿no? O sea, no sé, te puedo decir, pero culturalmente, claro. En el caso de que había dos oficiales japoneses, que todavía más por bastante conocidos, de hecho, ahí existen los recortes que se pueden encontrar por internet, un tan Mukai y otro que se llamaba Noda, creo que era, pues hicieron el concurso entre ellos. A ver cuántos llegaron a matar entre ellos y llegaron a matar a más de 5 cada uno de ellos, ¿eh? Con su espada. No hay nada como adoctrinar bien a esta gente, macho. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, ambos fueron afinados, los acabaron cogiendo y los fusilaron por eso, por crímenes de guerra. Pero bueno, posiblemente mucha gente conozca las matazas de Nankin, por ejemplo, que son las más conocidas de todo esto. Pero, por ejemplo, en Manila, pues lo mismo a la hora de retirarse en Manila, cuando desembarcaron los aliados en Filipinas, pues también mataron a un montón de gente. Cómo utilizaban, por ejemplo, a los prisioneros como comodillanas para practicar tiro, por ejemplo. Y ya les digo yo, la famosa unidad 731, la que hacía experimentos con los seres humanos. Que si no pusiéramos a ver ese tipo de cosas, y si lo comparamos con lo que hacían los nazis en los campos de concentración, entonces era infinitamente peor. Yo creo que los nazis se habrían tirado los pelos. Ese tipo de cosas, o sea, ese nivel de crueldad que tenía el ejército japonés, incluso con sus propias tropas, es algo que quizás para nosotros es bastante comprensible. Y la imagen de este soldado decapitado, pues la verdad que causó bastante conmoción, desde luego. Aunque en los alemanes sí que es verdad que había cosas que se llevaban las manos a la cabeza. Hay que recordar el embajador nazi en el 37, la matanza de Nanking, que intentaba incluso salvarlos. Pero bueno, esto ya lo explicamos en su momento en Capsus Valley. El tema es que tampoco se quedaron cojos los alemanes con las ejecuciones sumarias. Y tenemos un ejemplo que se ha hecho muy conocido por la película de El Capitán, que recomiendo, y que es la del joven Willy Hedold. La de El Verdugo de Emsland. Me impresionó muchísimo esa película, vamos. Sí, pues la película, la verdad, es una película muy buena. Una de las cosas por las que me gusta la película es el hecho de que esté hecha en blanco y negro, ya que la mayoría de las imágenes que tenemos de aquella época son en blanco y negro, lo cual le da mayor realismo a la situación. Pero lo curioso de la película es que lo que se está contando en la película sucedió en realidad. Entonces, dices tú, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede llegar a pasar algo así? Entonces, claro, que te encuentres un chaval que es desertor. Que es desertor, aunque luego hay quien dice que simplemente se quedó desgajado de su unidad. Bueno, al final se vio que había desertado. Y bueno, pues cosas de la casualidad. El tío se encuentra un uniforme de oficial de la Luz Bafre, de Capitán, de Huffman, y decide ponérselo. Y lo que parece al principio un poco en tono de broma, pues se da cuenta de que el hecho de ir con el uniforme de oficial, pues le da cierto poder. Y se le va totalmente de las manos. Pero vamos, no era precisamente una cuestión de la situación. Es que ya fue un pieza desde el chaval. O sea, era una expulsora de las juventudes hitlerianas. Imagínate cómo debería ser el pieza de rebelde y de no, digamos, entre comillas, no respetar un poco las normas o los trabajos que tuvo apenas los... Etcétera. O sea, que era un pieza. Pero yo veo que es que se le fue totalmente de las manos. O sea, que es que va juntando a gente, se van uniendo unos cuantos, van avanzando, va pasando por distintos pueblos, van matando a gente. En los pueblos simplemente porque saca la bandera blanca al balcón. Y luego llegan a un campo de prisioneros, que en este caso es un campo de prisioneros alemán, de soldados alemanes, supuestamente que habían desertado. Y bueno, pues ahí hacen... Entre ellos hacen un juicio rarísimo y se los cargan, pues eso, a tiros, a granadas y de la forma más bestia. Hasta que al final, bueno, pues al final de todo, lo acaban capturando los británicos y lo juzgan. Curiosamente, previamente, le habían arrestado los alemanes también, pero bueno, consiguió librarse de todo el tema. Pero bueno, en definitiva, que ese tío por lo que consiguió matar a una cantidad bastante importante de gente, no recuerdo la cifra exacta, pero bastante elevada. Si no sabía decirte cuánto... Mira, aquí pone el Tribunal Militar Británico, que los que viven aquí, lo condenan a muerte el 29 de agosto del 46 por el asesinato demostrado de 125. Claro, demostrado de 125. Vete a saber, este tío... Sí, sí, esos son demostrados, pero bueno, no se sabe lo que podría haber hecho en ese mismo camino, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que... Pues... Y será tú, además incluso se podría considerar entre comillas que también puede haber sido un héroe de guerra, porque de hecho incluso recibió una cruz de hierro. O sea, que no estamos hablando de que... De que también fuera un mindundi. O sea, que te das cuenta un poco de que, bueno, pues el hecho de que tú consigas una medalla y se suponga ser un héroe, no te quita que seas un criminal, ¿no? Héroe para uno, claro. No sé, la situación en la que estaba Alemania en ese momento, estamos hablando que Alemania ya está prácticamente derrotada, está ya en los últimos... en los últimos extertores, estamos hablando en abril de 1945, la prisión fue a primeros de mayo, o sea, es que quedaba nada y menos para que Alemania se rindiera. Imagínate el caos que podía... que existiría en ese momento por ahí. Por lo que, claro, en un caos, pues lo mismo que pueden surgir las mejores acciones de una persona, pues salen las peores. Y en este caso, pues surgió el caso de este Willy Herald. Y, por supuesto, sigo recomendando la película porque es bestial, es muy realista con el tema, aunque de películas, películas a Kevels le gustaban mucho las pelis, él salía de ese mundillo, bueno, del mundo empresarial del cine. Y cuando fue ministro de propaganda pues lo utilizaba para eso, sabía el poder de la radio pero también del cine. Como todas las potencias, claro, pero resulta que la película más taquillera de todas no fue una película sobre una gran batalla triunfante con los alemanes, sino otro género un poco más mundano, ¿verdad? Sí, curiosamente la más... A ver, lo que también hay que tener en cuenta es que si uno lo piensa pues en una situación de guerra en la que se encontró Alemania en esos años yo creo que la gente lo que más pensaba era un poco intentar evadirse. Entonces, más que ver que querer ver películas de cómo de qué buenas son las tropas alemanas o de qué malos son los aliados o los soviéticos pues quería algo un poquito más ligero, y en este caso pues fue una 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 película que básicamente era una historia para que nos entendamos, ¿no? Entonces aquí es un oficial porque conoce a una muchacha y existe un amor entre ellos y básicamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Y además incluso dentro del mismo trasfondo de la guerra. Entonces quieras que no, estamos en guerra y necesitamos también un poco el perdón un poquito durante la hora y media, dos horas que dura una película evadirnos de lo que sucede. Pégate tú si fue tuvo tuvo éxito que llegó a conseguir casi 10 millones de marcos del Reich, o sea, de marcos alemanes de entonces. O sea, conseguir casi 10 millones sobre todo en aquella época es bastante importante de la cifra, ¿eh? Y eso que, y eso, y la película también es curiosa porque también la película es verdad que se produjo en unos años en los que ya estaba empezando a caer esa preponderancia de Alemania en la guerra. Está usando el 42. Ya sabemos que es a partir de finales del 41 o principios del 42 cuando ya empieza a decaer esa potencia arrolladora que parecía que tenía el ejército alemán, ¿no? Y bueno, pues lo que necesitaba la gente era un poco olvidar este tipo de cosas. Y no queda más que eso, que simplemente es un oficial que se enamora de una joven que es cantante, es una cantante de esta revista y se enamoran entre ellos, ¿no? Y entonces en este caso hay simplemente un gran amor, algo que, bueno, pues que evidentemente pues en tiempo de guerra también se le da muchísima importancia, ¿no? A esa relación de amor. Es imposible no comparar algo con la famosa Lily Marlene que no hablaba, no era precisamente una marcha militar, sino que era un amor que tenía ahí, que quiere volver, etcétera, ¿no? Y lo que quieren es un poco eso. Bueno, de hecho, mira, si hablamos por ejemplo de Lily Marlene que es una relación que incluso Geryl llegó a prohibir, hay dos canciones en esta película que tuvieron bastante éxito, bastante, vamos, bastante seguimiento incluso por el mismo soldado. Entonces hay, claro, también hay que tener en cuenta que por ejemplo una de ellas la canta, esta muchacha la canta con un grupo de soldados, lo cual es un poco como ayudar a los soldados a poder soportar pues la necesidad de la guerra, ¿no? Alemania estaba sufriendo el embate constante de los bombardeos, entonces también eso sirvió a la población de Azicate a la manera de hacer una resistencia ante los ataques aliados, ¿no? Y la verdad que en este caso pues bueno, no solamente la película sí, sino incluso esa canción y luego hay otra más para Dante en la misma película una canción que hago sé que algún día sucederá un milagro. Exactamente, sé que algún día no me acordaba del título, sé que algún día era un milagro, ¿no? Son canciones que allí tuvieron su éxito, no llegaron a ser lo que fue Larry Marley, eso desde luego que hemos comentado antes, ¿no? Porque Larry Marley la cantaban incluso hasta hasta los aliados, ¿no? O sea, tuvo éxito en todos los sitios. Y ahí incluso esta versión en español de Larry Marley cantada por la letra adaptada por los soldados de la división de los duros, o sea, el éxito que tuvo, pero en su momento llegó a ser una película pues la más taquillera en contra de lo que podíamos pensar que hubiera sido una de propaganda, yo que sé, como El triunfo de la voluntad o alguna de estas, ¿no? Pues curiosamente fue simplemente pues una, digamos, una sencilla estrella. Sí, claro que buscaban en ese momento, pero en cuanto a en cuanto a cine, en cuanto a cine, como lo sabéis, el cine no solo se consumía, porque Gebel siempre se fijaba en Estados Unidos, ¿no? Sino que, bueno, todos los aficionados a la Segunda Guerra Mundial pues hemos visto estos personajes de Disney o de la Lonely Toons en películas propagandistas. YouTube está lleno, ¿no? Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo, hasta el alba esta gente no ataca y, bueno, eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese hartabó que tiene y pon ese casusbelito guapo que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los boas que tampoco sabían qué montaña era. Pero ¿cuál es ese? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta, ¿no? Pero nos han dicho esta. Y los boas en la más alta disparándole. Exacto. Pero ¿esto qué es? Y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que están en la división. Bueno, pues ya está. Pero yo esto, este no lo he oído yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es casusbeli fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de casusbeli? Es que con lo que cuesta armé, me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o diez cigarritos. Es caro. Es caro, caro, seiscientos episodios a medio céntimo, cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme los lados en lectura. Flipo con tu literatura, ¿pero a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Bagerizo, que es un eteletuar. Sí, es que es así, es que es una realidad social, informativa. Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 335 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me moraría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. ¿Los libros, querrás decir? ¿Qué sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, yo me. ¿El reggaetón? A mí eso, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio qué te gusta eso. ¿Tanto como seborrata? Venga va, que ya no cuelas, tú lo que eres es un agarrado. Que no, pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, y sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo. Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con Paypal. ¿Y puedo darme de baja cuando quieras? No, lo le darán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apuesto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues sabes lo que te digo, pues ahora lo voy a apoyar. Vale, vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Killo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. ¿Sin publicidad? Sin publicidad. ¿Es mejor Paypal o tarjeta? Mira que eres listo, ¿eh? Visa platino para ti. Entonces, pues sí que es verdad que toda la industria de los dibujos animados que normalmente eran pequeños cortos que se ponían antes de la película principal los tienes estadounidenses y británicos y franceses, pues todos estos los utilizan también para la guerra. Es decir, hay una transformación enorme pues de todas las industrias que será la Disney, sobre todo que conocemos los Lollitoons que no sé si era de la Paramount o algo así, pero vamos, que estos también se fueron a la guerra. Sí, claro, claro. A ver, la parodia siempre ha funcionado bien, ¿no? Sobre todo a nivel de propaganda para ridiculizar al enemigo y básicamente muchos de estos dibujos lo que consiguen, lo que hacen es eso, es ridiculizar al enemigo. Lo mismo que los dibujos animados o los cartoons como se llaman los americanos es lo mismo que los cómics. O sea, básicamente lo que se hacía entonces en las tiras cómicas pues eran un poco eso, el utilizar los estereotipos con los que de alguna manera valorar al enemigo, sobre todo en los japoneses, ¿no? Con ese aspecto bastante tibesco. Luego colocar, por ejemplo, pues yo que sé, colocar a tanto a Himmler, a Himmler o a Goebbels con aspecto de Gordon Flan que se pasa todo santo día comiendo como si... O poner, por ejemplo, hay una película en la que, si no os recuerdo mal, creo que es de Donald, en la que los nazis están representados por cerros. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Ahí es como de esa manera pues bueno, es una forma de despreciarles y por supuesto siempre pues eso, los héroes como puede ser el pato Donald o puede ser el pato Lucas que también sale o tira de estos siempre salían victoriosas ante el enemigo, ¿no? Ante los nazis o los japoneses. Y luego además es que aparte de todo esto muchas de estos no solamente cómics sino incluso los dibujos animados que se podían en el cine también se hacían otros específicos para los soldados. Entonces se crearon personajes específicamente para ayudar a enseñar a los soldados distintas técnicas de supervivencia o del mantenimiento de sus armas o que por ejemplo pues que no contaran cosas de sus unidades o del ejército a desconocido y un apuricuidado y ahí se hablaba por ejemplo pues de del soldado Snafu. El soldado Snafu porque era un soldado porque era un patán. Sí, era muy divertido. Bastante torpe, siempre se metían problemas y que curiosamente esto de Snafu si alguien ha visto la película bueno, evidentemente hablo en versión original la película de Salvanas Soldado Ryan que allí en castellano hablado llaman Fomare ¿vale? Hablan de la palabra Fomare que sale el cabo Apan el mecanografista de la película sale ahí que no se enteran muy bien de que va todo el rollo bueno, pues lo de Snafu viene a ser un poco algo parecido a esto que dice en el Fomare de hecho en la versión original creo que dice el Snafu y es algo así como como que todo está sobranamente jodido eso me lo voy a decir ¿no? está todo está todo fastidioso o sea, todo está bien es lo normal está jodido vendría a ser un poco así ¿no? y es por eso el personaje de este de este curioso ¿no? al de la la Warner y luego había otro que se llamaba Sac Sac que era este este era más una tira cómica que hacía también un poco lo mismo y todos estos digamos dibujos o estos cómics pues utilizaban este tipo de de historias ¿no? también se usaba por ejemplo mucho estos personajes para ayudar en el esfuerzo de guerra a conseguir dinero a través de los bonos de guerra entonces había muchas también de esto que se usaba para eso para hacer campañas para conseguir bonos bonos de guerra y entonces bueno pues ahí se va contando cómo se puede conseguir dinero haz de cuenta que con esto conseguiramos cantidades bastante importantes de dinero gracias a al tema este de los kings luego por ejemplo también mira si te fijas en los símbolos de muchas unidades del ejército americano los dibujos de esas mascotas estaban realizados por dibujantes de Disney eso también es otra cosa bastante curiosa no todos eran dibujados por los mismos aviadores sobre todo estamos hablando del lance de nariz en no usar muchos estaban hechos por dibujantes de Disney en el libro por eso hablo de la abeja la abeja los civis eran los digamos los ingenieros de la armada los eabes de una forma más sencilla los civis digamos que son las abejas del mar y el el personaje que es Phoebe se llama Phoebe está creado por ejemplo por uno de los uno de los dibujantes de Disney o sea que es bastante era bastante habitual y además era fácil de llegar porque era un lenguaje muy sencillo muy fácil y que llegaba a todo el mundo exacto y lo conocían hay libros enteros en Estados Unidos aquí casi no llegan pero del cómic en la guerra de la animación en la guerra porque fue muy 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 importante por decirte algo nosotros cuando hablábamos de las Wasp la Fifinela que su logotipo era el mismo que el de los civis es el mismo autor y que te diría yo Will Eisner por ejemplo el famoso de Spirit y otras historias pues también el esfuerzo de guerra pues se fue a eso que por cierto Will Eisner luego hizo los manuales del ejército estadounidense en Estados Unidos para con una chica para utilizar para enseñar a utilizar un M16 o sea eso se ha utilizado un poco un poco siempre ¿no? No, espérate tú es curioso hasta los alemanes utilizaban ese tipo de ejemplos porque el ejemplo si uno ve el manual del Tiger el manual el Fieber ahí se ve como se utilizan viñetas y dibujos simpáticos y graciosos para captar la atención del soldado o sea que no solamente los soldados hicieron sobre todo los estadounidenses sino los alemanes también hicieron por ejemplo eso en el caso de los manuales Sí y esto bueno no solo se consumía en Estados Unidos sino que en toda la Commonwealth también pues pasaban donde estaban los americanos y lo veían ¿no? Seguro que los británicos los británicos las conocerían de las películas que traían los propios estadounidenses ¿no? Como que los estadounidenses pues poco a poco desde el 41 iban llegando a Gran Bretaña a Irlanda del Norte también cuando no cabían porque como hemos hablado mil veces en Casus Belli estos al principio estarían pues para sus fuerzas de bombardeo ¿no? La famosa octava fuerza aérea como estamos viendo en la serie Master of the Age pero también para operaciones de desembarco en Francia la primera recordemos que sería Sleerhammer que estaba propuesta para el 42 Roundup para el 43 y ya la definitiva que conocemos todos Overlord en junio cumplirá 80 años pero claro estamos convirtiendo la isla en una base bestial de hombres y armamento no sé quién fue que dijo que Gran Bretaña solo se sostenía por los globos que había los globos de barrera diario estática porque si no se hundía y claro aunque hables el mismo idioma pues un yankee el choque cultural es bestial así que los yankees venían muchísimo de ellos jovencísimos pero jovencísimos de 19, 20, 22 años la gran mayoría el 90% y había que ponerle algunas reglas de cómo comportarse hoy el ejército crearía seguro un app de la hostia pero en ese momento lo que crearon fue algo así como una guía ¿verdad? sí se crean bueno se crearon guías solamente para Gran Bretaña se utilizaron incluso para cuando fueran llegando a otros países que fueran digamos liberando pero claro hay que tener en cuenta de que la forma digamos de pensar del americano sobre todo cuando eres joven pues eres como mucho más desinhibido que los británicos los británicos ahora ya no tanto pero entonces eran gente como más seria entonces claro habría que tener en cuenta que sí hablas en mi idioma pero hay costumbres que no son las mismas no solamente eso es que el pensar y decir bueno pues había una chica me sonríe y me da un beso porque está contenta de hacer los americanos no es que pienses que vas a tener automáticamente relaciones con ellas entonces todo ese tipo de cosas hacía que chocara bastante ¿no? entonces bueno pues como estos también se hacían manuales en los que se buscaba un poco que los soldados americanos supieran comprender que los británicos pues bueno eran sus primos pero no eran exactamente igual que ellos y había muy bien como tú dices eran casi todos chavales jóvenes 19, 20, 22 años pues claro pues imagínate una persona de 40 ya puede tenerlo más claro pero un chaval de 20 años pues menos y luego encima estamos hablando que muchos de ellos también incluso venían de zonas rurales en las que bueno pues el nivel el nivel de educación o de conocimiento lo que hay más allá de Estados Unidos pues es bastante bastante limitado entonces bueno ese choque se me ha parado bastante y claro cuando cada vez hay más y más y más americano imagínate lo lo que puede llegar a ser un millón y medio llega a haber es una barbaridad el número de tropas ya no estamos hablando de tropas o sea es que yo creo que quizás fue el mayor almacén bélico de todas las guerras es que ahí había tanques aviones vehículos pintados todo tipo cañones bueno eso era una exageración lo que llegó allí o sea que imagínate sí de eso hablas también en una de tus mini historias mira curiosamente también habla de eso y también tenemos que ver que también se llevan todo se llevan alimentos se llevan caballos también tienen que que traer que hablamos el otro día en Casus Bellis se llevan de todo y por supuesto la Coca-Cola que va a ser la Coca-Cola pero a quien le encantaba la Coca-Cola y esto es curioso creo que alguna vez lo hemos comentado en Casus Bellis era al mariscal al gran mariscal vamos al famoso mariscal de la Unión Soviética el conocidísimo general Zhuhov y cómo le gusta tanto este hombre la Coca-Cola pues mira le gustaba le gustaba bueno digo yo a quien le gusta a quien le gusta la Coca-Cola o por lo menos le gusta según un acabo del tiempo pues a lo mejor te dedicantes por otras cosas o prefieres tomarte la Coca-Cola por un poquito de chispa pero bueno pues esto fue que en una de estas reuniones que hubo a más alto nivel a nivel de los aliados pues bueno pues tuvo la oportunidad de poder probarla y le gustó mucho lo que pasa claro lo que no podía hacer es dejar claro que a él le gustaba la Coca-Cola claro estamos hablando de que tú estás en una relación comunista el comunismo es totalmente lo contrario al capitalismo y la Coca-Cola el mayor símbolo del capitalismo sí sí digamos que eran uno de exacto era un símbolo no era por la bebida en sí que podían hacerlo ellos era un símbolo y eso no podían permitirlo por favor y entonces ¿qué hace sujo para tomar Coca-Cola? exactamente entonces claro lo que hicieron fue a la Coca-Cola original lo que hicieron básicamente es quitarle el colorante que le da ese color oscuro y hacerla transparente las botellas cambian de forma en la chapa ponen una estrella roja y bueno pues le fabrican unas determinadas cantidades pues de forma particular para que de esta manera pues pase como más desapercibido y parezca que no está recibiendo cola pero en definitiva lo que está bebiendo es cola sí sí pues no pero está bien debe ser objeto del coleccionista seguro esas esas Coca-Colas blancas con la estrella roja creo que se subastarían por mucho dinero bueno el ejército rojo ahora que lo vamos a ver a medida que avanzan en dirección al corazón de Alemania pues se van encontrando con un montón de campos de prisioneros de prisioneros que van liberando a medida que llegan pero eso no es una sorpresa para los aliados digo de prisioneros forzados de esclavos vamos no es una sorpresa para los aliados de ningún sitio porque ya saben de estos campos de trabajo trabajo y o exterminio porque según cual de ellos era o de trabajo o de exterminio o los habían mixtos también o sea trabajaban y el que no servía se lo iban cargando y aunque en ciertas esferas se conocía desde poco después de empezar la guerra sí que a finales del 43 empiezan a llegar noticias a la prensa generalista y en el 44 ya es Vox Populo y la pregunta que intentamos resolver es que los aliados dijeron oye y por qué no bombardeamos los campos por qué no se bombardea Auschwitz por ejemplo claro es difícil es difícil porque habría consideraciones de todo tipo sí a ver yo lo que lo que habría que dejar claro es que cuando decimos vamos a bombardear bombardear Auschwitz si tú bombardeas Auschwitz eres una de las bajas realmente los prisioneros ¿qué hacemos? bombardeamos las fábricas que estén pegadas a Auschwitz entonces la precisión de los bombarderos no es la precisión que hubo o hay ahora no se ataca con la misma precisión por mucho que se utilice sistemas de guía y de mira como la mira en orden por ejemplo que era bastante precisa aún así se falla por lo cual mirad es un tema es un tema complejo entonces claro yo creo que hay evaluar pues el número de bajas que se podían producir pues hombre la verdad es que es un tema es un tema complicado que seguramente a muchos de los que estaban en Auschwitz hubiera referido y terminar y terminar ya con con esa con esa situación ¿no? entonces bueno es un tema que al final no sé se tuvo se sabía de todo eso pero no se tuvo claro no se tuvo claro el poder hacer algo tiempo de esto luego también alguien de ver en cuenta otra situación que también intentaban buscar que no hubiera por ejemplo represalias que posteriores a raíz de que se bombardean estos campos la verdad es que bueno aunque se tiraron bombas luego ya más adelante se llegaron a hacer ataques sobre determinados objetivos próximos a Auschwitz pues bueno realmente no era viable porque lo único que se podía haber hecho quizás fíjate más que te digo yo si haber bombardeado en este caso de Auschwitz si hubiera estudiar no solamente las fábricas que existía olvidado evidentemente de poder alcanzar porque dentro de las fábricas están trabajando prisioneros sino por ejemplo lo que no se entiende es por qué nos atacaron las vías o los accesos a los campos es lo que realmente también se piensa que por qué no se hizo eso de acuerdo no atacamos en los campos para evitar las muertes vamos a ser muy selectivos y pensarlo muy mucho atacar las fábricas cómo las vamos a atacar y por qué no atacar las vías que era básicamente por donde llegaban la inmensa cantidad de prisioneros que llegaban a Auschwitz pues bueno son esas cosas que bueno tampoco se tiene todavía se tiene demasiado claro y ya para terminar sabemos que los campos de concentración alemanes llegaron a pasar pues casi 10.000 exiliados que se sepa españoles que bueno desde Madrid se dejaron a su suerte pero no todos los españoles que estuvieron trabajando para el tercer rech fueron mano de obra esclava no resulta que muchos de aquí y esto yo creo que de las cosas más desconocidas se fueron a trabajar a Alemania con la promesa de un buen sueldo no y de trabajar en una industria puntera que eso también daba un prestigio escucha y además en ese momento estamos hablando del 41 todavía estaba bien visto por el régimen eso de ayudar a Alemania ¿cuál fue la historia de estos españoles? Estamos hablando de que bueno Alemania lógicamente como tenían sus soldados en el frente y no era muy tan bien por la labor digamos así de que las mujeres realizaran al menos hasta ese momento las labores de los hombres pues necesitaban mano mano de obra y entonces bueno pues se propuso que fueran gente a trabajar allí entonces fue un día a trabajar allí a hacer esto que te estamos hablando de bueno de servir como mano de obra en las fábricas en Alemania y luego también viene cierto que posteriormente bueno pues algunos de ellos incluso llegaron a quedarse en Alemania se viene incluso en la Berma y muchos incluso fueron a trabajar para hacer construir el muro atlántico y que controlada por la organización TOD trabajar allí como como trabajadores de en esa construcción unos fueron voluntarios desde aquí de España salieron además un contingente bastante significativo desde España incluso otros fueron prisioneros republicanos que quedaron en el en el sur de Francia y que empezaron a trabajar en batallones de trabajo franceses y que posteriormente pues los utilizaron los alemanes ya que hubo un número no te sabía decir la cifra yo creo que la cifra real no se sabe con toda con toda seguridad pero fueron bastantes bastantes españoles los que fueron a a trabajar a Alemania para ayudar en ese esfuerzo militar de Alemania porque los soldados alemán estaban en el frente claro sí 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 y aquí tal vez sería con la hambruna que había en esa época pues decían oye mira claro claro exactamente hay que tener en cuenta que nosotros acabábamos de salir de la civil y España pues estaba en las condiciones en las que estaba estaban en las condiciones muy malas y claro a ver sin ir más lejos ya acabó la guerra ya la cosa ya había pasado hace mucho tiempo cuánta gente no emigró a Alemania a trabajar ya estamos hablando de los años 50 por ejemplo años 60 a Alemania a Francia o se llegó a quedar allí o a Argentina a México a todos sitios que bueno cuando aprieta el hambre te buscas la vida donde sea efectivamente sí 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 efectivamente sí sí y aquí pones bueno que marcharon algunos pero luego los que no eran forzados claro que se que en el digamos en las vacaciones que volvían a España no volvieron luego tal vez la situación empezaba a ser también chunga en las zonas de control alemán claro 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 conforme iba avanzando iba avanzando la guerra pero evidentemente no estaban en las condiciones esas iniciales de la guerra la que Alemania era la que controlaba Europa estaban empezando a sufrir sobre todo los ataques aéreos aliados y claro pues ya no estaban en las mismas condiciones entonces dije uno ir allí a que me quede una bomba en la fábrica que estoy trabajando pues no vuelvo encima eso encima eso bueno pues yo aquí creo que aquí dejamos y yo creo que no hemos hablado ni del 5% de las historias que tienes en tu libro así que os queda tela os queda tela si queréis adquirirlo es una página página y media por historia pero con mucha chicha vamos no es que estiras el chicle para nada ya os lo digo yo que soy muy cuco con estas cosas y se hace bastante ameno y agrupadas libros en secciones por decir la primera es ver para creer que son los entrantes para amenazar el resto del menú luego los personajes luego el espionaje y la resistencia heroínas héroes y villanos inventos y tácticas por tierra, armada y aire que ya son las operaciones y las batallas la sección que le va a gustar mucho a Julio Caronte a nuestro Julio la de operaciones especiales el frente interno lo tenemos en la sección de la reta, guardia y que sería de la historia sin su representación artística habíamos hablado de la animación y los cómics pero bueno tenemos este apartado final de arte y cultura y bueno pues como siempre recomendamos en Casus Belli para adquirir el libro acércate a nuestra librería de siempre a la librería más próxima que tengas pero que si no lo tienen normalmente tardan un par de días no más lo reservas y lo tardan un par de días aún así como sé que hay muchos que compráis online en las notas de la episodio os dejo el enlace de la tienda online de la editorial en este caso editorial Pinoria además además os dejaré os dejaré la dirección del cajón de Grishon del blog de Juanjo y oye para finalizar Juanjo estás trabajando en algo nuevo ya está porque sé que cuando acabáis uno ya estáis pensando en el siguiente sí 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 la verdad es que estamos también ya pues eso pensando en otro lo que pasa es que este es un poco más complicado de realizar porque bueno al fin y al cabo este libro con el que hemos hablado ahora una serie de pinceladas en algunas historias que hemos hablado no trata poco mucho detalle porque bueno es bueno que ya el libro y ahí conozcan los detalles pues bueno en lo que estoy ahora mismo metido es en un libro ya quizás un poquito más serio podríamos decir que este que quizás este es un poco más que puede ser un poco más para el gran público el que de Stringbo ya ha metido es un tema como te digo complejo que es el todo el entramado como funcionaba en todos los ámbitos la propaganda nacional socialista durante los años del test de Reich toma ya toma ya sí señor como funcionaba pues eso en la prensa el cine la radio ya la incipiente televisión que también dejó un poquito con ese tema en la educación todo como la propaganda manejaba en todos los ámbitos de la vida en Alemania bueno en el tercer Reich en general no solamente en Alemania pero necesariamente en Alemania sí ahí es un tema bastante que tiene muchas aristas tiene muchísimas muchas muchas historias que contar y cómo funcionaba en qué elementos se basaban para poder hacer que la que la propaganda tuviera esa ese empuje que ha tenido que incluso hasta el día de hoy y estamos hablando de que hace ya ocho décadas que acabó la segunda guerra mundial y que acabó el segundo Reich siga todavía muchas de esas ideologías sigan ganando en determinadas personas y cómo todo eso tiene tiene mucho atractivo porque si realmente lo pensamos una cosa por ejemplo tan simple como los uniformes es algo tan sencillo como un uniforme como un uniforme alemán sigue atrayendo a muchísima gente pues eso también es una simbología y eso forma parte de digamos de esa de esa de esa parte de la propaganda algo tan simple como eso que ahora digamos las cubocamadas etcétera etcétera pero todo todo tiene todo está muy relacionado y es un tema bastante apasionante pero pensar que bueno es un poco complicado darle darle matices porque yo creo que al menos me da la sensación de que no hay ningún libro en el que se hable por completo hablo en español posiblemente si por lo que he visto yo hay algunos bastante completos pero que intente tocar todos todos los palos de la propaganda en un libro en español que no hay ninguno que toque todo todo hay algunos que tocan en el cine hay algunos que tocan un poco en la radio tal y cual pero lo que tocan un poco todos los palos yo creo que no que no 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 oye pues un gran trabajo que sí que necesitamos en nuestro idioma porque oye pues sigue siendo un poco paupérrimo aunque cada vez salimos más escritores pero es un poco paupérrimo lo que hay de material en castellano y oye pues como a los podcasters que escriben libros nosotros no les cobramos por hacerle publicidad pues espero verte por aquí con tu próximo libro de la propaganda nazi bajo el brazo pues espero que espero que sea pronto espero que sea pronto eso esperamos que luego los escritores tenemos que esperar ahí a ver que sí bueno porque luego hay veces que bueno por un vicisitudo de la vida tienes que hacer un parón porque no puedes porque tienes cosas y bueno pues a veces se retrasan más allá de lo que muchas veces querríamos pero bueno que le hago que hacer la cuestión es que al final saca la criatura que es lo que yo creo que es lo importante exacto exacto bueno pues tendremos por aquí con tu próximo libro para que hables de tu libro pues Juanjo oye un abrazo un abrazo muy fuerte a todos y nada y espero que os guste el libro que lo disfrutéis pues seguro y a ti vieja guardia pues más lo de siempre comenta comparte y si encuentro algo mejor que decían pues no no es cierto porque estás escuchando Casos Belly Podcast hasta el próximo episodio de La Factoría de La Factoría ¡Gracias!